¿Qué pasa con Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez? ¿Qué pasa con Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se encuentran embarazados y bastante felices, continuando con su matrimonio? Junto a la noticia se encuentra un video donde podemos ver que Lorenzo, junto con otras personas, está bien abrazado de Chiquis. Y vaya, lo tenemos que decir, la cantante trae una tremenda sonrisa que qué bárbara. Estas imágenes desataron los rumores de una posible segunda reconciliación entre la pareja. Sin embargo, el mayor gigantesco alboroto que causó esta publicación fue la descripción de la misma, ya que asegura que Janney y Lorenzo están esperando a su primer hijo y que la cantante tiene cuatro meses de embarazo. Hasta este momento ni la ganadora del Grammy Latino ni Lorenzo Méndez han hablado acerca de esta situación y la duda cada día crece más en nosotros. Chiquis Rivera generó un gigantesco revuelo al anunciar su separación de Lorenzo Méndez. Según la cantante, esta separación se daba por acuerdo mutuo, aunque después Lorenzo nos dejó con la boca abierta al anunciar que él ni siquiera sabía de esto. Lorenzo ni siquiera estaba enterado de esta noticia, por lo que empezaron a tachar a Chiquis de mentirosa. El cantante se estaba enterando de su separación mientras estaba en otra ciudad en una radiodifusora, cuando se enteró de la misma forma en la que nosotros nos enteramos, a través de la cuenta de Instagram de Chiquis. Posteriormente vinieron los rumores de infidelidad, ya que vimos que Chiquis estaba besando con Mr. Tempo. Este último de hecho también fue señalado como oportunista, debido a la reacción que tuvo cuando estas imágenes salieron a conocerse a través de medios de comunicación. De la nada Mr. Tempo ofreció una rueda de prensa para hablar al respecto, cosa que Lorenzo Méndez reprobó por completo. En ningún momento Lorenzo dejó de demostrarle tanto amor a Chiquis en cada entrevista. Él aseguraba que aún la amaba y que si su relación a final de cuentas no había funcionado, lo único que quería él es que Chiquis cumpliera la promesa con su hija de ser parte de su vida para siempre. Si acaso esta reconciliación sí se lleva a cabo, ¿acaso ellos quitarían su proceso de divorcio de los tribunales? Recordemos que hace unos cuantos días Lorenzo Méndez pidió la anulación de su matrimonio. Pero ahora, ¿será que este bebé, si es que realmente está embarazada Chiquis, llegue a cambiarlo todo en sus vidas? En los primeros meses de este año se dijo el rumor de que Chiquis estaba embarazada, debido a que ella había asistido al hospital, se hizo una revisión y hasta salió con ultrasonido. Chiquis Rivera negó este rumor asegurando que únicamente se trataba de una revisión rutinaria. Más adelante se dio la noticia de que Chiquis había congelado sus óvulos para que en un futuro ella pudiera ser mamá. Aunque parece ser que este futuro está a la vuelta de la esquina. O más bien que ese futuro ya es el presente de ahorita, ahorita. Ante esta gigantesca duda que tenemos, lo único que nos queda hacer es que nos quedemos bien al pendientes de las redes sociales de ambos. Pero ya sabes que yo aquí, en el Muro de la Fama, te daré toda la información en cuanto salga. Así que mientras tanto quiero saber todas tus opiniones, déjamelas aquí abajo en los comentarios. ¿Crees que Chiquis sí esté embarazada? ¿Crees que por eso ella y Lorenzo se estén dando una segunda oportunidad? ¿O Chiquis únicamente está cumpliendo con la promesa de la hija de Lorenzo? ¿Por qué si en un momento Chiquis Rivera negó los rumores de embarazo? ¿Por qué en esta ocasión no ha dicho nada? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un preciosísimo y bien chulo día. Nos vemos muy pronto. Bye.